Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, claro que sí, y otra aventura más de Farbound 6, la última vez que he super confundido, al parecer descubrimos quién creó estas máquinas que estamos usando, ¿no? Pero nos genera muchas dudas a la vez de qué es lo que está pasando acá, porque estamos en una de las máquinas grandotas del MAN, eso sí todavía yo ni idea, pero pues lo que quiero es precisamente entender esta historia mejor, pero no sé si deba volver a subir o qué, ah no, es que ya no puedo pasar por ahí. Voy a encender esta vaina, póngala a funcionar, pero ahí se va a estrellar con ese borde, yo no sé ahí qué va a pasar, la verdad. Bueno, pero parece que sí lo podemos doblar, toca subir al máximo la presión. Ah, ya entendí cómo puedo ahora sí salir volando y ir por esa cosa, es volando hasta allá. Ay, no, tampoco era así, Dios mío, entonces cómo debe ser. Bueno, la única cosa que se me ocurre es apagar las llamas con el agua de acá, pero no sé si la manguera debe hasta allá. A ver, si alcanza. Ay, no, parece que no funciona. A ver. Así. Uy, lo logramos. Era esta vaina, eso era lo que teníamos que hacer. Tanta joda para eso. Tanta joda para eso. ¿Se cobró energía o qué? ¿O fue por esta bobada? Tanta joda para eso. Si, es el cuso de fo seams. Tanta joda para eso. Tanta joda para eso. Bien. y que aquí debo buscar una forma para bajarla para bajarla a otra o que esto era como un no se como decirlo como un como un centro donde creaban todas estas máquinas porque hice rampa 3, rampa yo no se que ay dios mio que paso empezó a funcionar otra vez el barquito parece que si parece que empezó a funcionar otra vez si eso parece si se está moviendo el barco está caminando digo caminando porque es un barco que camina no? es para que se acuerden bueno mientras el barco que camina llega a su destino yo tengo que mirar a ver como me muevo ahorita de acá ya se detuvo espere ahí ay y ahora y ahora pero no entiendo aquí que voy a hacer allá tengo que llevar esto hasta abajo si alcanza uy tremendo 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 listo ya lo dejamos enganchado ahora debemos subirlo tremendo este fue creo que de todos los del juego el más difícil uy que cosa tan complicada ahí lo está subiendo ahí lo está subiendo esto lo está subiendo listo ahí por fin listo ahora vamos por combustible no voy a perder ese combustible no voy a ser tan bobo con todo lo que lo necesito pero venga y acá como bajo ese otro quedamos como en las mismas no pienso yo vamos a ver si si esto lo puede empujar solo o hay que hacer algo más no sé ahora qué más hay que hacer si esto me lo deja estirar es porque sirve debo unirla a algo más ¿qué hice? ah como ya llené de energía los tanques puede seguirse moviendo mi ah por eso era que tenía ese límite listo ahora sí sigamos moviendo entonces esto era por eso esas cosas que yo jale eran baterías grandes de energía para este barco andante gigante y arreglémoslo también y arreglémoslo también bueno y ahora qué y ahora cómo abro esas puertas lo que necesito saber ah no todavía estamos andando si todavía nos movemos lo primero es que yo no puedo explorar nada más de acá es hasta que se acabe la energía wow qué maquinota qué cosa tan grande ah mire ya llegamos ya llegamos ahí chocamos contra ese me dio mucha curiosidad la parte de arriba o sea sobre el creador de estas máquinas es que ese barco como que lleva el ataúd de él o algo así es muy extraño es muy extraño esa parte estamos subiendo mucha velocidad lo tuve un logro es que haz que vaya a toda velocidad esperen 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 nunca entendí para qué eran las estas de de gasolina o sea no no entendí nunca para qué eran ya llevo como cinco ahí y nunca entendí para qué para qué eran me voy a llevar esta también por si acaso nunca entendí para qué pero las voy a guardar en mi cuarto ya que soy un acumulador de explosivos sigámosle se está cogiendo mucha velocidad hay un volcán un volcán un volcán acaba de estallar marciano córrale córrale perrillo wow esto es definitivamente es cine es cine definitivamente es cine esta escena me tiene a mí fascinado wow qué pasó dios mío mi personaje pobrecito dice que no estoy viendo nada si me acerco puedo medio ver se va a estallar solo así puedo saber qué está pasando ay se explotó todo marciano y ahora de ahí no lo puedo mover de ahí ya no lo puedo mover está súper destruido no no tengo claro qué 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 debo hacer estoy súper súper confundido si lo puedo jalar ahí si lo puedo jalar qué loco lo puedo jalar aunque aquí también puedo usar el viento pero no entiendo de verdad qué voy a hacer o sea realmente no entiendo qué va a hacer yo no sé no sé realmente qué va a hacer yo no tengo nada ni idea o sea me muevo lo más rápido no sé entonces qué va a hacer no tengo ninguna idea voy a acercarlo para tener más claro lo que tenemos lo que tenemos que hacer esto está muy raro no sé ay como que lo logré lo logré esta vez sí lo logré lo logré eso sí se me destruyó esta vaina miren mi motorcito ahora sí cómo voy a andar arrastrando esto o qué ay no se dañó todo mi mi aparatejo y ahora bueno y si salgo por acá y lo arrastro será que puedo arrastrarlo ay siguió andando siguió andando un poquito si vieron pero será que es que esto todavía funciona a ver ay sí todavía se puede mover así muy poco pero se puede no pero esa vaina tan destartalada dios mío difícil moverla así no 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 mi 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 maquinita me hace pensar mucho en el castillo ambulante ahora se fue para adelante pobrecita mi maquinita ya no hay nada más que hacer haciéndole con contrapeso puedo hacer que ya ande así de ampulsitos voy a hacer que ya ande pero tremendo tengo que tener tremendo equilibrio para mantenerla un momento y volverla otra vez a impulsar y que no se arraste contra el suelo es tremendo tremenda labor que me toca hacer aquí tiene unas físicas muy curiosas también este juego la música se puso todavía intensa intensa uy no como vamos a pasar por acá ajo de puerca no pues acá ya no hay salida parece que tenemos que llegar allá pero porque nos dan cajitas de de cosas y eso para encender una llama porque teníamos que encender una llama es que allá hay más máquinas como las mías estacionadas allá en el fondo esas son máquinas las que están allá en el fondo son maquinitas como las mías o sea que si había un propósito de llegar ahí parece que ahí llegaban varios como él pero el punto de la llama no lo entiendo voy a coger esta cajita para colocarla algo me dice que es el fin del juego porque no puedo controlar si es el fin del juego tan bonito tan bonito como se ve la pero si lo que hay en el fondo son más carritos como los míos que tire por allá alguien vendrá a recogerme o no no me puedo ni acercar ni alejar será que tengo que meterme en mi carrito a dormir ni puedo ni eso puedo no sé qué tenga que hacer se oscureció más alguien vino por mí esa llama funciona como un faro ¿no? Faro Alon 6 pues amigos esa es la historia de Faro Alon 6 algunas cosas me hice una idea pero a la vez me hice una no idea del propósito del personaje del juego ¿no? pero es un interesante un juego muy bonito muy interesante muy relajado pero o sea relajado pero en algún momento lo pone a uno como ¿y ahora qué hago? está de verdad muy interesante bonito juego merece un análisis merece tengo entendido que este juego ya tuvo una segunda parte ¿cierto? de verdad que es un juego muy bonito y lo disfruté bastante de verdad esto hay la música no se diga más la música excelente claro que sí pues amigos creo que eso es todo no sé si después de los créditos habrá un post créditos pero bueno eso sería todo vamos a ver y si no pues ya nos despedimos bueno pues nos agradecen por jugar far long 6 nada más no de pronto no vimos algo más agregado a la historia solo esto y ya mis amigos bueno pues amigos ese es el final de esta grandiosa misteriosa y curiosa historia espero la hayan disfrutado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye chau